Con clases de álgebra, el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, puso en jaque a los alumnos de secundaria al cuestionarlo sobre cuántas jirafas y avestruces hay en un zoológico si entre ambas especies suman 30 ojos y 44 patas. ¿Cuántas avestruces y cuántas jirafas hay? Ya no son tan sencillos, ¿verdad? A ver, tratenme. Ante una treintena de alumnos de la secundaria federal número 1, que entre apenados y desconcertados gritaban uno y otro número sin atinar, el mandatario estatal, quien es un experto físico-matemático, comenzó a realizar las ecuaciones hasta llegar a la respuesta. ¿Cuánto me da 2X menos 1X? 2X menos 1X. En cambio, con el álgebra, uno puede resolverlo e inmediatamente saber que son 7 girafas. Luego me regreso y ya veo cuántas avestruces fueron. ¿Cuántas fueron entonces? Acuérdame. ¿Cuántas? Ocho. 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 Avestruces. Listo. Entre jóvenes de entre 11 y 15 años, el mandatario estatal nos invitó a ser mejores en lo individual y en grupo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.